El periodo estival está causando grandes estragos en el sector del transporte de mercancías por carretera por la incontrolada subida del precio del combustible. Con esta nueva subida del valor del combustible, ya son siete las semanas consecutivas en las que el precio del diésel y la gasolina han aumentado, reduciendo así el margen de maniobra de las empresas de transporte. En una secuencia de siete semanas consecutivas al alza, el precio medio del litro de diésel ha pasado de 1,43 céntimos a principios de julio a los referidos a 1,60. En cuanto al precio de la gasolina, el valor medio por litro es de 1,70 euros, lo que refleja un aumento del 1% en su valor en comparación con los 1,69 céntimos por litro que se pagaban la semana anterior. Conviene señalar que las previsiones para las próximas semanas no son demasiado positivas para el usuario medio y, como es lógico, para el transporte de mercancías por carretera. Los expertos señalan que esta tendencia al alza se va a mantener durante las próximas semanas y para muestra el precio del barril del crudo de Brent, índice que sirve de referencia para conocer la tendencia del valor del litro de diésel y gasolina. A fecha de 24 de agosto, el precio del barril del crudo de Brent está estable, en torno a los 83 u 84 dólares.